El Honorable Ayuntamiento de Zacapu que preside el ciudadano presidente municipal Gerardo Torres Ochoa te invita para que disfrutes a través de internet la transmisión en vivo del circuito internacional Amando Zacapu Martínez en su edición número 47, 2 de la tarde, a través de www.noticiamichoacan.com o bien a través de las redes sociales Noticia Michoacán Te esperamos a partir de las 2 de la tarde, este 15 de septiembre, recuerda, Zacapu te espera Honorable Ayuntamiento de Zacapu 2015-2018 Gobierno en movimiento